Y estamos aquí en Ecuador, un gusto saludar en Alemania a través del programa Migro Latino, Manolo Palacios, que gusto saludar contigo y te cuento que tengo la presencia y cuento con la presencia en este programa de Cristóbal Ortega, él es el pintor de las manos prodigiosas, pintor ecuatoriano, es también dueño y tiene su taller en el Museo Templo del Sol, ubicado en la mitad del mundo. Cristóbal, que gusto saludarles, saludemos a las personas que nos ven y nos escuchan desde Alemania. Bueno, un saludo a todos los ecuatorianos y al mundo entero desde aquí, desde Ecuador, pues la mitad del mundo y también un saludo especial a Manolo Palacios, pues para mí un gusto y un saludo especial allá en Alemania, pues espero que todo fluya bien y todo esté bien. Saludos desde Ecuador. Un espectáculo en vivo, música y danza, el próximo 6 de marzo. Es la inauguración de una exposición de escultura en el Museo Templo del Sol, ¿verdad? Sí, bueno, estamos por inaugurar el 6 de marzo. Durante tres años he trabajado unas 60 obras en roca andesita, que es roca del sector, rocas recicladas, he trabajado durante todo este tiempo para compartir con la gente. Este 6 de marzo es la inauguración de 60 obras en gran formato. Vamos a hacer un programa especial con una ceremonia en donde quiero hacer la cordial invitación a todos los amantes del arte, de la cultura, de la música andina. Que se den cita el día 6 de marzo al mediodía, hacemos esta inauguración de mi muestra que quiero compartir con todo el público.